Vamos con el molino entonces de 2 AKP para hacer el azúcar impalpable. Este es azúcar normal, azúcar impalpable o blast. Entonces vamos a ver primero dos cosas muy importantes, el flujo poco a poco y la posición de los discos. Vamos a ver, prender y apagar el motor para ver la posición de los discos y contamos. 1, 2, 3, 4, estamos a posición de 4, vamos a hacer azúcar impalpable. 2, 3, 4, vamos a hacer azúcar impalpable. 3, 4, vamos a hacer azúcar impalpable. El producto final, entonces es el azúcar impalpable. Es una harina la verdad, así salió, azúcar impalpable. Entonces son dos puntos muy importantes, la posición de los discos que no tienen que ser muy pegados y el flujo de poco a poco. Gracias.